Bienvenidos a Global News Nicaragua en este jueves 2 de julio del 2020. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que en Nicaragua persisten las violaciones a los derechos humanos contra opositores, defensores de derechos humanos, periodistas, dirigentes sociales y excarcelados políticos. La funcionaria de Naciones Unidas explicó que la pandemia ha provocado restricciones del espacio cívico y democrático. La pandemia también, además, ha incrementado la violencia contra las mujeres, particularmente los femicidios. Durante los cinco primeros meses de este año, organizaciones de la sociedad civil han registrado 32 feminicidios, mientras que en el mismo periodo del año pasado habrían registrado 27 casos. Los opositores de la Unidad Nacional y la Alianza Cívica calificaron de positivo y contundente la actualización oral de la situación de derechos humanos de Nicaragua que presentó la alta comisionada Michelle Bachelet y aseguraron que esto representa nuevas evidencias de los crímenes de la dictadura de Daniel Ortega. En primer lugar, la persistencia de la represión que estamos sufriendo los nicaragüenses aún en medio de la pandemia y relevan algunos hechos como, por ejemplo, el que no se haya liberado a ninguno de los 86 presos políticos que todavía están en las cárceles de Nicaragua. Esto va, evidentemente, a marcar más evidencia en contra de esta dictadura que ha cometido todo tipo de crímenes contra el pueblo nicaragüense y ahora se le suma la irresponsabilidad en el manejo de la pandemia del COVID. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, denunció que el régimen está aplicando impuestos a las importaciones de partes y accesorios de equipos médicos que se requieren para atender la pandemia del COVID-19 como ventiladores y oxímetros. El dirigente gremial dijo que esto se debe a una reclasificación en las partidas arancelarias para estos productos que ha implementado la Dirección General de Aduanas. Quieren recaudar a costa de la salud y del empleo, no es la dirección correcta. Tenemos que poner las prioridades en orden y ese es el llamado que estamos haciendo, denunció Aguerri. y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Les informó Dino Andino.